muy buenos días estamos emaneciendo aquí en culiacán de sinaloa después de un largo día y noche de que llegamos ayer pero la verdad la pasamos súper bien y hoy vamos a ir a ver más cositas de estos alrededores que tienen muchas cosas muy maravillosas vámonos de aventura otra vez hola buenos días buenos días buenos días vamos a desayunar a un lugar muy especial peculiar y hermoso estamos llegando a desayunar a la herradura campestre y parece que hay caballos qué caballos así es del jinete vamos a ver buenos días presumiendo culiacán hoy está muy bonito para vender un domingo en la mañana o cualquier día pero ándale tienen juegos para los niños una planta muy típica aquí en culiacán también en sinaloa es la bugandilia chequen chequen lo que dice que el arco por este arco pasan las mujeres más hermosas del mundo hola santa que nos trajiste hoy que me trajiste ahorita le vamos a traer un planecito del polo norte ah ok perfecto bienvenido a la herradura está bien bonito decorado este restaurante qué es esto señorita atole de pinoles perdón atole de pinoles y gorditas dulces atole de pinoles vean este caballo vean qué bonito está esto wow caballo de puras flores qué bonito lugar la verdad está tomando atole es atole de pinoles con una gordita para ganar la más que lo prueben uy si quiero oigan delicioso la gordita vean está como hueca por dentro pero es como dulce y el pinole delicioso atole de pinoles salud atole de pinoles miren así saben que hay acá hay salsas cumpleañero del mes caldos hot cakes y tacos empanadas empanadas tortillas no pues de todo ahí vean hola buen día buen día uy qué rico huevos crepas hola buenas oye eso está bien rico me encantó barra caliente o sea que son chilaquiles que tienen aquí en la barra caliente tenemos chilaquiles tamales de elote salchichas enchiladas frijol calabaza papa de jote nopales raja hígado hígado chorizo pollo chilorio chicharrón machaca y bistec wow gracias ya no he hecho chicha esto que hay en peluca oigan es que no todo está delicioso la birria vean la birria de aquí tamales bueno por comida no paramos aquí en Sinaloa ay mi reina tan guapa la doña del restaurante que rico tamales chilaquiles y esta que es tamal frito vean quien viene por ahí ay no mi vida cositas hermosas viene a dar esto mira vean que hermosa mirenla y viene un cochinito también aquí a visitar en su carrera hola mi reina hola bebe vean que bonito oigan hay un río aquí atrás con unos patos wow está padre ay la cocina que bonita hola vean nada más que pintoresco y a los niños les encanta venir porque miren se toman foto con los animalitos vean les ponen una tabla para que bailen y la gente vea como bailan ay lo van a sentar mi vida bravo que lindo el caballito trátenmelo con amor por favor lo va a empujar como que él está borracho y el caballo lo lleva para su casa mira mira lo empuja a su casa el caballo ándale borracho váyase a su casa córrale nos acaba de decir aquí el dueño del restaurante que tienen acá la banda aquí estamos a la orden en café cerradura un honor aquí con ella exacto típica de Sinaloa la banda y el caballo va a bailar el sinaloense que tal a ver vamos a ver québrale 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 vamos a ver unos cuernudones vamos a ver el ganado guatusi que es africano que lo tienen acá dice que aquí le llaman ganado guatusi porque son africanos son diferentes a los longhorn de Texas pero también tienen los cuernos súper súper grandes véanos nada más guau hola guapos no qué cuernos santa maría gigantes hola están jugando espadas o qué ¿eh? hoy 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 wow ¿ya viste los cuernos Joe? sí esos sí están ponte al lado para que vean el tamaño no tan cerca no se vaya a hacer que te cornen no el tamaño es malo impresionante que son cuidado Joe pero sí con cuidado ¿qué tal? enormes nunca había visto unos cuernos tan grandes ganado ganado guatusi y mira qué cuernos hemos visto ¿no? y mira qué cuernos pero estos japoneses no africanos 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 ese es el toro este ganado no se utiliza para carne dice que se lo trajeron así unos vendedores de ganado quién sabe quién habrá importado este ganado de África a Sinaloa pero aquí llegaron y los cuidan aquí están increíbles la verdad resulta que este restaurante era un rancho de la familia y al marido se le antojó hacer un restaurante la esposa le decía que estaba loco y resulta que es un exitazo y lo hicieron aquí en el rancho oigan estamos aquí en la carretera de Culiacán al Tata y nos tuvimos que parar porque vean las piñatas vean el tamaño nunca había visto estas piñatas de este tamaño oigan todo lo hacemos en grande aquí en Sinaloa qué bárbaro vean esto vean esto piñatona no está más grande que tú Joe enorme wow tú las haces así es cuéntame cómo las haces por qué tan grande te felicito porque están enormes cómo le haces no nada más es por el gusto porque me nace y cuánto tiempo te tardas en elaborarlas se tarda una semana una semana una semana y para vestirla en un día un día completo y cuánto cuesta la grande la grande cuesta tiene un valor de 5.500 pesos 5.500 a ver cárgala yo ahora estamos llegando a Ostok santuario a los santuarios Ostok que significa que significa significa cueva en agua y es lo que se convirtió un refugio y una cueva para pues una infinidad de especies que no tenían una oportunidad de vida y pues es lo que hacemos los vamos a conocer y vamos a conocer el más famoso que fue el primero que llegó así es ¿cómo se llama? big boy big boy cuéntanos la historia de big boy bueno big boy después de la ley de prohibición de animales en espectáculo pues él termina atado durante 6 años en un lugar sin poder él tener pues la libertad de moverse de hacer sus actividades se le pasó amarrado toda su vida ¿cuántos años? durante 7 años 7 años lo sacan del circo y se lo traen aquí exactamente y es el rey de Oztoc exactamente y él es el embajador y el que hace que nazca este proyecto Oztoc que ya cumple 2 años ¿y ya cuántos animales hay? hay más de 500 animales aquí de rescate así es ¿qué animales tienen ahorita? una población de grandes felinos que es un rescate también muy grande que fue el año pasado los de black jaguar white tiger no sé si lo hayan visto que ya están en una rehabilitación pues los van a conocer en un ratito tenemos oídos hipopótamos que andaban que vienen a traer ah también es eso ¿de dónde se los trajeron? de Colombia no todavía no todavía no llegan de Colombia así es los van a rescatar de allá ¿qué les pasa allá o qué? bueno es una una historia interesante porque son de pues el personaje histórico Pablo Escobar que él en el año aproximadamente en 85-86 llega con 4 hipopótamos dos parejas como en su pues una colección privada de animales pues pasa cuando él ya ya no existe en 1993 los animales quedan a la deriva la mayoría de animales pues se fueron a diferentes zoológicos en el mismo país el problema fue que los hipopótamos no pudieron contenerlos ni llevarlos ni nada quedaron libres y ahora son más de 140 invadiendo un espacio natural que pues representan un peligro porque los hipopótamos si bien sabemos pues es el animal más peligroso que hay claro pero lo bonito de aquí es que no están en jaulas ¿verdad? están en áreas grandes así es ahorita van a ver vamos a conocer a Big Boy que tengo muchas ganas de conocerlo pero mira lo que me traen primero a que me den la bienvenida hola mi rey ¿cómo te llamas precioso? ¿cómo te llamas tú? hola 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 guapo